No lo volo. No, después de eso, más unless alguien no se mate, que le sigue a la gente. Si. Te lo puedo decir yo Raúl. ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡No! ¡Vamos! ¡Te amo, te amo! ¡No te amo, te amo! ¡No te amo, no te amo! ¡No te amo! ¡Sí, te amo! ¡Sí, te amo! ¡Puta! ¡Y un día te fuiste sola! ¡Estás renunciada! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No me volvás! ¡Claro! ¡Te renovaste, guacha! ¡Mal! ¡Mirá cómo está! ¡Mirá cómo está! ¡Ahora en la cara! ¡Sí, papá dice! ¡Bien! ¡No se ve a mi casa, chica! Sí, ve a mi hija, estoy estresada. ¡Ay, sí! No, nada. Aislada, no vi a nadie. ¿Nada? A mi hija. No desarmé la valija, no volví a mi casa. Hoy estuve todo el día en la calle. ¡Ay, gorda! O estuvimos haciendo programas, qué sé yo. Y acá estamos. ¡Ah! La gente nos eligió para que volvamos. ¡Qué bueno! Y la escalera. Así que tenemos dos días para... Para ver quién se queda. ¡Qué locura! ¡Ay, gorda! Bueno, Karen, ahora tu cama es mi cama. Bueno, ella sacó... Ya te la... ¡Querida! Te lo dijo. ¡Ah! Te ocupaba el lugar. Estaba esperando a que te vayas. ¡Ja, ja, ja! Lástima que ahora me voy a quedar y no sé qué vas a hacer. ¡Ja, ja, ja! Así que pensalo. ¡Ya está entrenando! ¡Pensalo! ¡Mucha información! ¡No la próxima soy yo! ¡Corda! ¡Sí! ¡Ahí está rara, Karen! Estamos de estar de negra, boluda. Está vela. ¡No, no! ¡No está diferente, no! ¡Está diferente, chicas! ¡Está diferente! ¡Dios mío! ¡No! ¡Qué teniste! ¡No tengo plata! Chico, no tengo plata.